¿Qué es la Fiscalía de Quintana Roo? Los empleados del Hotel Barcelo Riviera Maya de las áreas de animación, recepción y áreas públicas recibieron pláticas en torno a la trata de personas y turismo sexual, informándoles sobre los protocolos de actuación de las autoridades y cuerpos de rescate. Además, se les fueron resueltas dudas en torno al sistema penal acusatorio.